Hola, en este video rapidísimo vamos a ver como poder descargar Chack GPT de una forma muy fácil en nuestro celular Como tal no vamos a descargar nada, o no es necesario Para este caso vamos a utilizar solamente un navegador, puede ser Google Chrome, Brave, el que ustedes prefieran Es verdad que hay varias aplicaciones que dicen como que interactúa con la inteligencia artificial con Chack GPT Pero en este caso lo vamos a hacer por medio de una versión web, que es la oficial, la cual podemos utilizarla de forma ilimitada Claro que también tiene una versión de suscripción que ya es muchísimo más avanzada, que responde más rápido Pero la versión gratuita es muy completa también, así que bueno comencemos de una Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador de preferencia, en este caso estoy utilizando Google Chrome Escribimos en Google, ponemos aquí Chack GPT, listo Es una de las primeras opciones, la que dice OpenAI.com Usualmente esto nos aparece en inglés, pero podemos cambiarle el idioma En este caso, en este navegador, pues está aquí como tres lineas en la parte superior derecha Y ahí dice traducir Presentamos Chack GPT Hemos entrenado un modelo llamado Chack GPT, que interactúa de forma conversacional El formato de diálogo hace posible que Chack GPT responda a preguntas de seguimiento Admita sus errores, cuestione premisas incorrectas y rechace solicitudes inapropiadas Así que nos dice que podemos leer más acerca de Chack GPT Pero lo que nos interesa es, pero la opción que nos interesa es la que dice Prueba Chack GPT Así que la seleccionamos Solamente necesitamos un correo electrónico Yo aquí voy a seleccionar, podemos iniciar sesión tanto con Google O con una cuenta de Microsoft, que sería Blog o Hogmail Yo voy a iniciar con una de Google, aquí es muy sencillo Listo, mientras inicio sesión, una transición Bueno, nos carga lo siguiente Solo es completar estos datos personales Listo, después debemos escribir nuestro número celular Y a ese número nos van a enviar un código de confirmación Después de haber completado esto, pues ahora sí ya tenemos acceso a Chack GPT Siguiente, aquí volvemos a traducir esto Aquí nos dice un poco de lo que es capaz de ser esta inteligencia artificial Y también las limitaciones Les recuerdo que es una versión gratuita También hay una versión de paga Que es una versión aún más actualizada Que aún es más precisa Y pues que tiene muchas más opciones Pero esta igualmente es muy buena Una de las limitaciones que tiene es que Hasta el 2021 está actualizada esto La información No podemos preguntarle algo actual Porque no va a saber, no va a tener ni la menor idea Hasta el 2021 pues tienen la información actualizada Chack GPT Así que por ejemplo, vamos a preguntar algo Algo complicadísimo Por ejemplo, la cronología de Five Nights at Freddy's Entonces aquí en unos segundos me respondió Por todo como por puntos Ahora le voy a decir que me resuma aún más esto Listo, aquí quedó resumido prácticamente La cronología Entonces, cosas importantes que se pueden buscar aquí Pero eso es lo más mínimo que se puede hacer aquí Hay muchas funciones O con la que podemos utilizar esta herramienta Entonces, por ejemplo Alguna tarea Yo qué sé Digo nomás Y si te llega a dar el siguiente error Pues a veces son los servidores Pero en este caso Pues se me solucionó Dándole en estas tres líneas Y seleccionando sitio de escritorio Puede aparecer un poquito diferente Dependiendo del navegador Aquí aparece como la letra más pequeñita Pero aparece como si fuera la versión de escritorio De un computador Entonces ya con esto Ahí sí volví a preguntar Y ya no me apareció ese error Como que estaba escribiendo Pero solo aparecía un pedacito Y no cargaba todo Entonces así lo pude solucionar Así que bueno Por el momento es cierto Espero que este video te haya funcionado Es un tutorial muy rápido De cómo poder tener acceso a esta plataforma De una forma muy sencilla Así que puedes dejarme un like Y suscribirte Si te ha gustado el video Y hasta la próxima Que estés muy bien Chao